Un caso de agresión a un agente de tránsito en las funciones y el cumplimiento de su deber. Haciendo caso omiso a que el ciudadano pare su vehículo, porque se había pasado la luz roja, tengo entendido. El señor hizo caso omiso, pero no solamente que hace caso omiso a la orden de una autoridad, sino que con su vehículo va arrollando y atropellando al agente de tránsito. Esto, de lo cual hay videos, prueba plena, incluso parte de la Policía Nacional es puesto a conocimiento como tiene que ser con el detenido. El detenido es puesto a órdenes del fiscal y el fiscal de turno, y ahí viene la queja que vamos a plantear sobre este fiscal, decide que esto no es un acto doloso, que sí lo es, que no es un acto de falta a la autoridad, que sí lo es, sino que es un tema leve y de contravención. Y yo quiero dar un mensaje a la Judicatura y a los señores fiscales. Aquí el irrespeto a cualquier autoridad no puede pasar. Así es.